¡Bienvenidos! Miren, déjenme les digo, la política no es para todos. ¿Oíste, Eduardo Verástegui? ¡Bravo! Bueno, pero aún así muchos actores deciden lanzarse a buscar el poder. ¿Será Eugenio Derbez uno de ellos? Hace poco, incluso, creo que por cierto, en el Reforma hice una encuesta y salí que creo que en tercer lugar, sin quererlo, y se me acercó mucha gente, y se me acercaron muchos lugares a decirme, ¿por qué no te avientas? ¿por qué no te lanzas? No me gustó cómo me sentí internamente. Siento que es un mundo que no conozco tan a fondo. Me baja mucho mi energía y no soy esa persona. Entonces decidí no meterme en política. O sea, que no, dice que no, dice que no y ya. Ahora, con esa misma seguridad, debió de haberle dicho no a algunos de sus matrimonios. ¿O no, Eugenio? Digo la verdad, ya. O de sus hijos, no. A ver, pero yo pensé que Derbez ya era político y gobernaba Morelos como el monje loco, ¿no? ¡El monje moco! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Ah, ese es el temo, perdón. Sí, no, ese es el temo. Ah, perdón. Hubiera bastado con que cuando le preguntaran solo dijera, oígame no, oígame no, oígame ya, con eso entendíamos todos. Mira, Eugenio, si tus logros políticos te van a salir como tus hijos, por favor, Eugenio, reconsidéralo, porque te salieron hermosos todos los amados. Sobre todo José Eduardo. Sobre todo José Eduardo. Pero ¿sabes qué? ¿Se imaginan si sí lo hace Eugenio? O sea, sería algo muy bonito. Sería de viaje con los Derbez, la campaña, ¿no? Sería bonito. Realities en Palacio Nacional, estaría chidísimo. Fíjate, saca que a mí, más que en Los Pinos, me gustaría ver a José Eduardo en Pino Suárez. No me digas. ¿Qué dices tú, no? ¿Qué dices tocayo, no? En la estación de Tiro. Yo, la neta, sí quisiera que fuera presidente para que cuando Tayikistán se dé cuenta que el avión presidencial no sirve, les diga que no se aceptan devoluciones. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, un chistecito blanco de vez en cuando! Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.